Bueno, vamos a dar una vuelta por el sistema de carpeta de Windows. Aquí tiene un iconito, un icono de carpeta. Si tú le das, sale al explorador del archivo. En el explorador hay una ventana que te permite ver todas las carpetas y archivos que tiene el ordenador. La voy a maximizar. Y aquí a la izquierda te pone favoritos, que son los sitios que normalmente la gente hace de demás. O que le supone que la gente pueda hacer de demás. Donde te descarga el archivo, el escritorio. Luego tiene una carpeta para cada cosa o tipo de archivo especial. Tiene un archivo, una carpeta para la descarga, una carpeta para los documentos que tú creas con los programas, las cartas, por ejemplo. El escritorio, que es una carpeta más. Las imágenes, que se forma la foto que tiene el ordenador, la música, los vídeos y luego estos dos. Que son las unidades de discos. ¿Vale? Este ordenador tiene dos unidades de discos. Dos discos duros. Da igual. Porque tú tienes uno. Pero yo el mío lo divido en dos. Para organizar la información. Aquí dejo el window y aquí meto las cosas que me descargo, los libros, etc. Para tenerlo organizado. Pero da igual. Puede tener uno y ya lo mismo. En descarga, está todo lo que me he descargado. En documentos, los documentos que he creado. Un archivo de Autocad, un logo. No, son archivos que yo he creado. Son archivos. En el escritorio, tengo lo que es el escritorio. Que son los iconos estos, algunas carpetas, algunas mecanografías. Y además en instalar la foto. Fotos que tú puedes descargar desde el móvil, por ejemplo. O fotos que tú descargas de internet. En música. Pues yo le descargo archivos de audio. Y en vídeo están los vídeos. Donde tiene más. Tiene un montón de archivos que no valen. Tú puedes reconocer. O puedes ver. Los archivos en una carpeta de distintas maneras. Si le das aquí a la lista. De hecho podemos dejar el panel este. Vamos a dejarlo puesto. Vale. El panel de lista te permite ver los iconos muy grandes. Demasiado grandes. Grande. Mediano. Pequeño. En forma de lista. Detalle. Mosaico. Contenido. Yo prefiero detalle. Tú dirás. ¿Por qué prefiero detalle? Porque yo aquí puedo organizar los archivos, por ejemplo, por nombre. Le doy aquí. Y me lo he ordenado por nombre. Primero me voy a poner la carpeta. Db, c, c, f, y, ordenada. Y luego lo he archivo ordenado. C, f. Pero también lo puedo ordenar por fecha. ¿Por qué no lo quiero ordenar por fecha? Para saber lo último que es. Ve, esto lo dejo esta mañana. 11 de octubre. Así puedo saber lo último que es. Igualmente la última carpeta que se ha modificado. Lo puedo ordenar por tipo. El tipo indica eso. El tipo del archivo. Para reconocer los tipos. Por ejemplo, esto te dice directamente que es un ojo de cálculo. Un ojo de cálculo. Un archivo de WG. Un dibujo. De CorelDRAW, que es un programa de diseño. ODP, que es una presentación. ODP, que es un texto de OpenDocument. Pero aquí puedes ver el tipo. Y también puedes ver el tipo. Por el icono. O te sale el icono. Si es una foto, por ejemplo, te sale la foto directamente. Si es una presentación, la primera página de la presentación. Si es una de cálculo, la primera página. Si es un dibujo. Sale como esto. A lo mejor esta te parece más cómoda. Para ver, pero yo percibo detalles. Sobre todo para la carpeta de descarga. Porque así será el último que he descargado. Todo esto me lo iría descargando. Primero sale los archivos y luego sale la carpeta. ¿Vale? Luego, en el disco duro. Que es C. Bueno, otra cosa. Tú puedes ver con qué archivo vas a abrir un programa. O puedes reconocer el tipo de archivo por el icono. Por ejemplo, las imágenes se ven. La música. Yo tengo este programa puesto para escucharla. Pero tú puedes tener el que tú quieras. Ahí está. Te sale un icono distinto. Pero tú eso lo puedes cambiar. Yo lo cambio. Yo le doy al botón derecho. Abrir con. Y le digo con qué programa quiero abrir. De todos los que hay. De lo que tú tienes instalado. Yo tengo el VLC Media Player que me gusta. VLC Media Player que yo lo uso para escuchar música y ver vídeos. Yo lo uso para escuchar música y para ver los vídeos. Y las películas. Eso no son muy fáciles. Este es fase S. Sí. Muy fácil de descargar. Y es gratis. Esto es muy bien. ¿Qué más? Ah, ¿cómo no lo cambio? Imagínate que los archivos de estos. Esto que viene aquí al final es la extensión del archivo. Tú a lo mejor en el tuyo no lo ves. La extensión. Pero yo me metré, por ejemplo, un archivo de música. ¿Vale? Y yo lo puedo abrir con el que lo tenga ahora mismo. Que lo voy a hacer a la playa. O abrirlo con otro. Le puedo decir. Elegir programa para determinado. Y ahora vamos a hacer una ventana. Con cualquiera abrir los archivos MP3 que son de música. Porque le voy a decir que a partir de ahora. Me lo va a abrir con el producto de Windows. Entonces me cambia el iconito. Y me lo va a abrir con el producto de Windows. Pero yo no quiero abrir con el producto de Windows. Yo quiero mi... Mi VLSMedia Playa. Entonces le digo. Elegir programa muy predeterminado. Le digo VLSMedia Playa. Y ya cada vez que abre un archivo de audio. Lo abro en nuestro programa. ¿Vale? ¿Qué más? Para terminar esta vueltecita. Los discos duros. Tú tienes uno más. Da igual. Esto no se toca. ¿Qué? Y cuando voy a... Voy a tener una persona. Formatea. 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 Formatea eso. Cuando formatea. Bueno, en 7. Y cuando lo lo ponen. No sé por qué. ¿Por qué no lo pondría en una norma? Sí. ¿Ya está? Que tú un disco duro lo puedes partir en varias partes. Yo lo tengo partiendo en dos partes. Y lo puedes, por ejemplo, en 3. ¿Sí? dividiendo en dos partes ya lo haré muy bien de esto para que vea como es yo tengo en CERN el sistema operativo y aquí lo dejo como está aquí se instalan los programas por eso yo no lo toco ahí están instalados los programas y luego en el D yo lo que voy a meter es una carpeta para cada cosa una carpeta para la academia los programas los libros la música los vídeos pero esto lo tengo que organizar así y así si ahora de nuevo se estropea yo tengo que borrar C pero de nuevo lo tengo que borrar entonces lo puedo formatear y vuelvo a tener lo mismo que tenía antes no creo que si lo formateo borro todo lo que hay en C y pierdo todo lo que tenía entonces yo las cosas que me descargo que quiero mantener las pasadas de ella entonces me voy a decir que este lo trae y ya está y este por ejemplo es que no tiene DVD no tiene no tiene no tiene ya que no hace falta me voy a meter el pendrive me sale de tiro vale y si te fijas aquí tienes otra unidad discos trailer que por cierto le voy a cambiar mi nombre le voy a poner spider pen ya está bueno pues ya no lo voy a decir es irte es irte ¡Gracias!